hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo a nuestro canal de guatemala pues el día de hoy no es un vídeo cualquiera hoy tenemos un vídeo muy bonito muy especial aquí está emily y colón este el día de hoy vamos a hacer un vídeo con colón y emily y aquí está mía presente pero hoy no lo vamos a maquillar no lo vamos a guiar y este le pusiste sacones también m le pusiste sacones también este día quería modelar y colón cuenta contándose mal y qué le vas a hacer y ahora otra vez puntito entonces este neri ya se lavó el rostro entonces ahorita ahorita le va a poner remel y la la máscara o cómo se llama mascarilla y va con la que usamos siempre que no tenemos una paleta o algo nombre así aquí la mascarilla y como es de y cuando le pasas a echar solo con un sobro o solo con un sobro pero brilla brilla a mí miren Tranquila Tranquila Que pozo me chevean Vean entonces Emily le está poniendo ahí la mascarilla a Nery Este De lo nerviosa Emily Ella lo cuida mucho, vean el gran cariño Aquí está muy feo En serio No te vayas a reír Si no te van a quedar a tu Unos chacinos Unos chacinos No te vayas a reír No te vayas a reír Ella se está riendo Ay te la mía Mira, mira Mira el tiempo de antes No Vean ahorita con la escasez Que se está viendo en Guatemala No hay comida amigo Ya no hay conciertos Coméntelo Una gran intoxicada Una gran intoxicada Ay Mary no se ría Emely en un salón de viejas ¿Cuánto cobran? Nunca he preguntado Si aquí en la casa no lo hacemos Si cobran caro Si cobran caro No hay nada solo por planchado Ay No te entras No Hasta cuando te entras No No Es que le dice así Mira para abrirlo Abrelo No te entras Amarillo va a quedar todo el ojo Amarillo 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 No Es muy bueno eso Pero ya te habías hecho una vez Si ¿Cuánto te cobró la Emely? No te cobró nada Emely ¿Por qué no le cobras? Porque no le cobras Medio Como es a los vecinos Ahora no caro ¿Qué va? En serio En serio Un aceite de café Y un panito Ahorita que esta lloviendo Un panito Ya he hecho pues Ya casi Vas a terminar va Pero no tiene más dolor No huele bien rico Si no tiene más dolor ni nada Oye se echaban la C Pues si no este Huele bien rico Si No osea algo que tiene más dolor No Algo así Tiene más dolor para decir Como llegue o algo así No 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 lees Cerra la Cerra la boca Cerra la jeta No te rías Esa mía Esa mía Tira el agua Cerra la jeta Ay mujer Eso No te rías No te rías neni Porque te va a quedar todo arrugado Te va a quedar No te rías neni No te rías neni No te rías neni Emely Te echaste esa mascarilla Si me he hecho De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando Cuando es Cuando es Cuando es Nery después de echarte esa mascarilla Que sentí en la cara bien y bien Sí Pero es que Esa no es así como que una Como que el rostro frío O algo así No O cuando te echas de esa No se siente algo así Deladito ¿Qué sentís ahí? Pegamento No puede ser liso Mira cuando se está secando No 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 uno no puede Ajá Así como que Ajá Bien feo Si eso sí es cierto Yo nunca me he hecho eso ¿No te has hecho mascarilla? No Solo de las negras Yo también solo de las negras Yo pensé que esa iba a hacer Pero huele bien rico Hasta que llega el olor Que voy a hacer la comida Va a decir la gente Vos hambre Vos hambre tenés Ay Tengo hambre ¿Qué hago? Comer pues Vamos a decir No porque va a tapar Nunca compro un cepalote Ya le compré uno y no se llena ¿Tengo uno? Bueno Yo tengo No sé de dónde tengo Fuga pero Ya me voy a tapar 15 minutos Me voy a dar el helado para los calines Solo las patas mexicanas El nanny se mira puro maya Puro maya Puro maya Puro maya Puro México Esa mía Este ¿Cuánto tiempo dijiste que se tiene que sacar? De 15 a 18 minutos Este No le digo que le ponga el ventilador Porque ahora está ahí frío Se va a morir No pero Si sería bien Pero es el cepillo Rápido ¿Quieres que los de los dos? No No Míralo Se lo pongo Pon eso el mío Así retiradito Va ahí está Ahí está Ahí está Porque me enamoré Ahí está Ay ahorita la mía la linda Emily 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 En la ceja no pues te va a doler Si No 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 se lo que ni tenés Si que te la quiten ni la Si va Es que ese nary A pirata de las orejas De las compadres Pero mira con que gran amor Ya viste Yo te lo dije que te iba a dar frío Mira Este mía que opinas Es muy rico No No es que lo que pasa es que mía si es de loca Yo así es de loca Yo así es de naturaleza Me saco un tornillo Ya lo fuimos a buscar con Emily y las torne Pero no la encontramos No la encontramos No, no le falta un tornillo Tiene un tornillo Pero aparte de bromear y el trabajo Pero ahí Yo con Nery No Pobre Nery Ahorita ni moverse no puede No Nery mira Es que en los ojos no tienes Nery Es que los puedes abrir Si 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 Pues si mía Te enamoras entonces Las locas se enamoran Las locas se enamoran Te enamoraste vos Si Y de Y de quien Yo no me he enamorado No por favor No lo recuerde ¿Cómo se llama? El que estaba en el canal así A ver Emel y Isabel No se menciona Aquí no se menciona Aquí no ha pasado nada Mirense a Nery como se mira Como que fuera oro Vamos a dar una vuelta al jabalí No, no te pongan la mano porque esta fresco todavía Oye Emelie estoy hablando De eso sale puro pellizito Ajá Con una capita de arriba y Y si le quita bastante Emelie Si La época que le hice me quita bastante Diga Ay yo no se seca Eso ya se lo quiero quitar Ya se lo quiera se romper Pero así Si Ahí va a llevar un proceso Las puntitas negras Es que como se mira Como puntitos blancos Como No son negros Es que son unos puntitos blancos Como que fueran tunitas ¿Verdad? Ajá Ajá Sí porque cuando yo me hago la mascarilla esa Pero la negra Sale así como que fueran tunitas Y No pero si tu cara se mira bien visita Pero no Se deje Ajá, traición Ya ves que te dije Ya ves que te dije Entonces amigos vamos a llevarles A conocer como queda el rostro de Nery Gracias a Emelie que ahora lo cuida mucho Bueno siempre lo ha cuidado va Pero ahora lo cuida más Ahora están como si así muy románticos Para que si vos te has dado cuenta va Que bonito ese amor A mi me hace así como Ay que bonito Porque cuando ella anda ahí haciendo sus tareas y todo Y ella le ayuda ¿Está haciendo mi amor? Y se pone mi amor Una vez lo voy a escribir como dos horas en el computador y editando Y es Ese es amor Ese es amor Ese es amor Miren Entonces amigos vamos a dejar este video por acá y nos vemos en un próximo video Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos